Y como todas las mañanas, ahí les va su dosis de mujeres con poca ropa. La actriz Maribel Guardia presumió su cuerpo a través de una foto de Instagram deleitando a sus más de 2 millones de seguidores. La super, super ex reina de belleza de Costa Rica en 1978 mantiene, se supone, no me consta, medidas de 95, 60, 95 que por supuesto, pues muchas envidiaríamos. El próximo 29 de mayo Maribel Guardia cumplirá 60 años de edad. Gracias. 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 Gracias.